Un moneda de cincuenta céntimos. Muy bien, Javier. Ok, Matthew, ¿qué es esto? Mira. Una moneda de diez céntimos. Muy bien, Matthew. Sofía, ¿qué es esto? Una moneda de diez céntimos. Perfecto. Isaac, ¿qué es esto? Una moneda de diez céntimos. Una moneda de diez céntimos. Muy bien. Amelia, ¿qué es esto? Una moneda de diez céntimos. Perfecto. Ok, ¿qué es esto, Marlo? Una moneda de cinco céntimos. Ok, aquí tienes, Marlo. Gracias. De nada. Colín, ¿qué es esto? Mira. ¿Qué es esto? Una moneda de cinco céntimos. Cinco céntimos. Muy bien, una moneda de cinco céntimos. Leiliani, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? De. De. Cinco. Centí. Muy bien. Ok, Ashri, mira. Mira, ¿qué es esto, Ashri? Una moneda de diez, una moneda de diez céntimos. Una moneda de diez céntimos. Lian, ¿qué es esto? Una moneda de cincuenta céntimos. De cincuenta céntimos. Perfecto. Ok, Hunter, ¿qué es esto? Una moneda de cinco céntimos. Muy bien. Ariel, ¿qué es esto, mira? ¿Qué es eso? Una moneda de cinco céntimos. Excelente. Catherine, ¿qué es esto? Una moneda, una moneda de dos dólares. ¿De dos? Dos dólares. Dos dólares. Muy bien. Cassia, ¿qué es esto, mira? Una moneda de cincuenta céntimos. Céntimos. Muy bien, aquí tienes. Gracias. De nada. Elisa, ¿qué es esto? Es una moneda de cinco céntimos. Perfecto, aquí tienes. Muy bien.